Es cierto, y algunos lo vivimos de esa manera, vivimos esa realidad donde nos damos cuenta de que ciertamente no nos estamos entendiendo. Estamos ante una humanidad que parece estar nuevamente en la torre de Babel. Por más que intentamos diferentes vías y formas de comunicación, el otro decodifica algo distinto a lo que nosotros emitimos a modo código, que para nosotros es clarísimo, pero el otro no lo entiende. Entonces, digamos que estamos viviendo distintas realidades, y tiene sentido, tiene sentido. Por eso, a lo largo de la historia humana, hasta el día de hoy, hay cosas que no comprendemos. Edificaciones, escrituras antiguas, ciudades antiguas que no tenemos ni la menor idea de cómo se construyeron. Y se me ocurre que es posible que la humanidad sufra, por decir sufrir, una palabra, experimente, capaz queda mejor, que la humanidad experimente receteos. Receteos mentales, ¿verdad? Receteos de la realidad que percibe. Y por eso hay muchas cosas que quedaron en la historia. Y ni siquiera la ciencia, con el alcance que tiene hoy día, con las herramientas que hemos diseñado, puede explicar la construcción de ciertos templos, la movilidad de determinadas rocas, piedras, o cómo se construyeron. ¿Es posible o no? Es posible que a lo largo de la historia humana, hemos pasado y experimentado algún que otro reseteo, y no solamente uno. Y hoy es visible, y lo estamos viviendo, es notorio, es notorio, que hay dos humanidades. La vieja humanidad y la nueva humanidad, como semillas estas últimas. Semillas que van creciendo, no sabemos qué va a resultar, pero algo distinto seguro. La vieja humanidad es esa que se queda en la queja, especulando, debatiendo los mismos temas de siempre, analizando las mismas cosas de siempre, con una esperanza que los mata en vida, de que las cosas cambien. Algo similar, como que están viviendo en un mundo que se está cayendo a pedazos, pero deciden sostenerlo entre todos porque les da cierta seguridad. Y está bien, porque en esencia los seres humanos, y todos los seres en el universo entero, y cuando digo seres, me refiero a aquello que existe. No necesariamente lo que existe está vivo, sí o no, y no solamente lo que está vivo, según el concepto humano. El planeta, por ejemplo, está vivo. Las galaxias, el universo o los universos todos, existen, y con eso es suficiente. Si pertenecen a tu realidad, bien, y si no, no importa, siguen existiendo. Y tu concepto, pobre, pobre concepto, que se ha tenido desde la vieja humanidad, de que aquello que tiene vida tiene que tener carbono, tiene que nacer, desarrollarse, interactuar y morir, en fin, la concepción humana de lo que es la vida. Eso pertenece a los viejos paradigmas, a la vieja humanidad, rígida, de la edad de hierro, con creencias, con valores tan ajustados, tan estructurados, que nos han llevado a todos, porque incluso las nuevas semillas son producto de aquella vieja humanidad. Lo único que las nuevas semillas han cambiado su forma de ver las cosas. Y se liberan, se salen de esa casa en ruinas, cayéndose a pedazos, ese mundo insostenible. Algunos tienen que pasar por las nuevas semillas, me refiero, por determinados sucesos que se terminan hartando de todo. Y otros simplemente ya vienen, como las nuevas generaciones, ya vienen con una forma de ver distinta a lo que otros ven. Hay niños, por ejemplo, que miran los valores familiares, las estructuras, cayéndose a pedazos, obviamente, porque siempre ven a todo el mundo disgustado, discutiendo, en lucha constante. Esa lucha no es ni más ni menos que la visión simbólica, pero a su vez también muy física, del querer sostener una columna que se quebró en mil pedazos. Esa es la lucha, luchar por los derechos, luchar por eso ya. No hay que luchar por esas cosas. Lo que resiste, persiste. Y claro, obviamente, obviamente, no existen fórmulas. Entonces experimentamos fórmulas nuevas para cambiar nuestra propia realidad. Porque no es lo de afuera lo que hay que cambiar en sí, lo que hay que cambiar es por dentro. Y las semillas ya se dieron cuenta de eso, ¿sabés? No tratan de sostener columnas y construcciones cayéndose a pedazos, llámese en religiones, sistemas, política, y todas esas construcciones del mundo humano. Una construcción mental, porque todo eso es mental. Sostener todas esas cosas es una postura mental, ¿verdad? De creencias, de valores, de ideales. Es una construcción mental. Por eso es tan fácil cambiarse a la nueva humanidad, si lo crees. Estás a un pensamiento de cambiarlo. Es como que tenés enfrente una realidad que la mirás y decís, eso fue construido por otros que incluso participé, pero ya no quiero participar más de eso. Entonces dejas de mirarla y mirás para otro lado, ya está. Es el único secreto. Es mentira que hay que hacer algo. No hay que hacer nada. Hay que sentir. Hay que entregarse, hay que rendirse y confiar. Confiar en la vida que te sostiene. Es la misma vida que sostiene la semilla del morrón cuando cae a tierra. La confianza de esa semilla de que las condiciones se van a dar para que nazca y florezca, porque justo en el caso del morrón también da flor. No, estaba pensando que si decía un ciprés, me cagué el ejemplo. Pero esa confianza me refiero, ¿verdad? Vos entendés, sí o no. Esa confianza de que las cosas todas te conducen a un bien mayor. Capaz, en este momento, en este presente, en este regalo, no te das cuenta. No estás, porque estás viendo un instante de la película. Pero cuando confías, eso es fe, ¿sabés? Confiar. Confiar es dar fe. Es sostener una fe. Es lo único que hay que sostener. La confianza de que todo va a ser mejor. Pero el único secreto, no hay que hacer nada. Quinta dimensión y meditaciones y cambiar tu vibración. Nada de eso es necesario cuando vos te entregás a la experiencia. Es cierto que el planeta, como ser vivo, está cambiando su vibración. Y esto lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. El tema es que el ser humano, controlador de todo, tiene miedo. Cambio climático, desastres mundiales, movimientos de las polaridades. Y va a suceder, quieras o no, va a suceder. Y podés tardarlo con tu manipulación humana de resistencia. Pero va a suceder. El planeta lo ha hecho durante toda su existencia y lo va a seguir haciendo. Antes y después de la humanidad. Entonces la vieja humanidad mira todas esas cosas, se aterroriza, se caga de miedo y va y manipula, retoca, acomoda. Esa es la vieja humanidad. Y tiene su misión, tiene su razón y su existencia para que otras mentes nuevas, creando sus propias realidades, miren y tomen el ejemplo de lo que quieren y lo que no quieren en sus vidas. ¿Vos querés vivir una vida de lucha? ¿Una vida de resistencia? ¿Vos querés ir a despertarte y acostarte amargada, amargado por todo lo que sucede en el mundo mental, humano? La economía, las finanzas, la política, las promesas, las cosas que hizo alguien allá perdido por el mundo. Ni bueno ni malo. ¿Vale la pena que me moleste en tratar de entender siquiera? Los filósofos se han roto la cabeza toda la vida tratando de entender cosas que no se entienden, no están creadas para ser entendidas, no existen para ser entendidas, sino para ser sentidas. Sentidas. ¿Qué provoca en vos? ¿Qué causa en vos? Integración y todas esas cosas, pero una vez que lo siento, no necesito hacer un esfuerzo para integrar nada, se integra y punto. Lo integro con solo mirarlo, observarlo, las diferencias y las diferencias del otro. Pero, ¿quién soy yo para permitir o no? Existe y es como es. Observo, siento, acepto, integro y libero. Andar cargando con eso, faltaba más. Libero. Cada cual elige la realidad que quiere vivir. Y esto no es mentira. No necesitas creer en esto. Lo único que necesitas es vivirlo. Si para vos es real, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Eso del tener, tener, lograr, lograr, alcanzar, alcanzar. Bigotes. Porque después, cuando te llega el fin de esta vida finita, material, no te llevas nada de eso. Y viviste una vida queriendo y teniendo y cargando. Ser, es lo único que se requiere en esta existencia tan finita, que pasa en el medio de nacer y morir. Ser, y para ser ya, tiene una tensión constante de la interacción. ¿Para qué sumarle más mentalmente? La vieja y la nueva humanidad están coexistiendo hoy día. Y en esencia todos somos lo mismo. Los mismos seres divinos, hermosos. Con una fragilidad psicológica y mental enternecedora realmente. Hay quienes deciden sostener esa casa en ruinas de la vieja humanidad. Y allá ellos, en esencia todos somos los mismos. Son decisiones que tomamos. Pero también hay una nueva humanidad que está renaciendo de las cenizas de aquella vieja humanidad. Y como semillas, están viendo un nuevo amanecer cada día en su propia realidad. La que construyen con sus pensamientos, con sus emisiones cerebrales, ¿viste? Con sus nuevas ideas, sus nuevas proyecciones. Así es como creamos un mundo. Y esa nueva humanidad está viendo cada día un nuevo amanecer. Una nueva tierra y una nueva humanidad. Que se ha librado de los intermediarios. De los administradores. De los gestores. De la salud. De la economía. De lo que podés y lo que no podés. Y, por supuesto, de la conexión con lo que ya sos, pero andás buscando afuera, Dios. Esos intermediarios mercaderes que te administran la espiritualidad, la abundancia y la salud, entre otras cosas. Se trata de mirar hacia adentro. Reconocer. Adiós en vos, por decirlo de una manera para que se entienda. Y no estamos hablando del viejo barbudo sentado en un trono. De una figura, de una imagen, de una proyección mental. Sino de la vida que te sostiene. A vos, al ciprés y al pajarito. Al planeta, al sistema y al universo todo. Y ahí es cuando tenés confianza en esa vida que habita en vos. En esa alma que te anima. Que te da la voluntad de vida. Después vos, con tu gran cerebro, tu mente, tus pensamientos, tu creatividad, decidís qué hacer con eso. Pero lo importante es que estés consciente. Que sos el creador o creadora de tu experiencia. A donde mirás es a donde vas. Aquello que es importante es lo que es importante. Para vos. El otro que haga lo mismo. Si hay algo que ya no existe en la nueva humanidad son esos lazos infinitos que muchas veces nos llevábamos a la tumba de creencias ideales. Eso ya no existe. Se ha roto con toda esa construcción. Se ha roto, no. Se abandonó la casa directamente. Se abandonó esa casa en ruinas. Y nos mudamos para otra zona, la quinta dimensión que le llaman, que no es un lugar, sino un estado mental. Es una nueva realidad. Sutil, porque recién se está creando, obviamente. Y en esa zona empezamos a construir. Somos el mundo que queremos ver. Hacemos que crezca en nosotros, que nazca. Ya está ahí. Hay que regarlo cada día. Es como decíamos antes. La mente es un campo fértil. Si vos no plantás lo que querés, de todas maneras va a crecer algo. O lo que venga alguien a plantar. O lo que crezca en libertad porque sí. ¿Verdad? Entonces vos podés tomar las riendas. Eso es estar consciente. Podés tomar las riendas y decidir qué plantar allí. Cómo cuidarlo y cómo cultivarlo, ¿no? Y para después cosechar. Eso es crear tu realidad. Estamos a un pensamiento basado, todos. Incluso los que siguen sosteniendo los pilares de esa casa vieja. Pueden venirse a otro campo. A otra zona. A otro territorio. A otra dimensión. Mental. Y comenzar. A crear su propia realidad. Y no es mirando. Aquellas cosas viejas. Y malolientes. Como se hace. Sino dejándola de mirar. Porque mientras la mires le seguís dando realidad. Y por decir algo. Tenés gente diciendo de pleyadianos. No sé cómo le llaman a los otros. Neptuvianos. No sé cómo. La verdad no manejo mucho esos términos. Reptilianos. Viviendo en el planeta. Manejando los cielos. Pero le estás dando realidad al ver todo eso. Los arcontes. Y le estás dando realidad. No es mirando para ahí. Cómo dejas de sostener eso. Sino todo lo contrario. Ignorando. No es ignorar desde el desconocimiento. Sé que existe. Simplemente no le doy importancia. Para vos es importante lo que es importante. Y no lo que los demás dicen que debería ser importante. Mientras sigas mirando para ahí. Vas a seguir perteneciendo a las ruinas de la vieja humanidad. No sabemos si existe. Capaz sí. Capaz no. Pero probablemente para ellos es real. Es su realidad. Vos podés construir la tuya. Así como ellos construyen la de ellos. El poder. Nunca menosprecies el poder de la mente. Así como hemos construido todo este mundo. Mental. Material. Psicológico. Social. Sistemático. También estructurado. También podemos crear otro. En bienestar. En armonía. En sincronía. Porque una vez que alineas. Eso es magia también. Una vez que alineas. Tu centro. Internamente hablando. Sabés lo que querés. A dónde vas. Después todo. Empieza a encajar. Lo que algunos le llaman sincronicidad. Causalidad. Todo empieza a acomodarse. A tu propia realidad. Y digo propia. No por propia. Sino propia de la humanidad. Esa nueva humanidad no tiene idea. De cómo va a lucir. En realidad. Esa nueva humanidad. Lo importante es salirse de las ruinas de la vieja. De esa vieja con olor a pichí. Que ya es insostenible. Y puede ser que dé pena. Nos miraremos con ternura el día de mañana. Con ternura de que no lo supimos hacer mejor. Como miramos a los ancestros hoy día. Y sus viejas costumbres. Pero la idea no es quedarse ahí. La idea es tomar el ejemplo. Acepto que las cosas son como son. Fueron como fueron. Y ya está. Tomo el aprendizaje. Y suelto. Suelto y empiezo a sentir. Empiezo a vivir. La vida que quiero vivir. Empiezo a sentir como quiero vivirla. Pide y se te dará. Por ejemplo. Han dejado. Han dejado. Muchas. Mucha enseñanza. Mal interpretada por la... Bah. Quizás bien interpretada. Mal intencionada. Por los administradores. De realidades. Pero vos ahora sabés. Que podés crear la tuya. Tenés que ponerte en marcha. Si querés. Si no. Quédate en esa vieja humanidad. Que es necesaria también. Es necesaria para que miremos qué no nos gusta. Y cómo cambiarlo. Mirar qué cosas son atroces. Y no queremos volver a caer en ellas. Sirve. Como ejemplo sirve. Que siga existiendo. Hoy día. Dos humanidades están coexistiendo. Una pertenece a la edad de las cavernas. A la era de la caverna. Y otra es el futuro. Y vos sabrás. A cuál. En cuál te sentís mejor. Te sentís más a gusto. Un reseteo va a suceder. Es inevitable. Inevitable. Y. La nueva humanidad. Es probable que sea la que. La que colonice nuevamente. Su existencia. No el planeta. Sino su existencia. Nuevos valores. Nuevas formas de vivir. No sabemos de qué consiste. Pero van a ser nuevas. Y la confianza en que todo va a ser mejor. Tiene que existir. Es una invitación. A que dejes de sostener esos pilares de una casa que se cae abajo. Y empieces. Y empieces. A crear. Una nueva casa. El hogar que querés tener. El hogar en el que querés vivir. Y no te fijes lo que pasa afuera. Encárgate de lo que pasa adentro. Que así es como cambias todo lo de afuera. Yo soy Ayanja. Y vos estás en la nueva era. Bienvenido. Bienvenida. Gracias por estar ahí. Te amo. Ah. Y hace florecer todo eso que querés ver afuera. Casi se olvida. En este compartir que estamos. Todo lo que querés que te venga de afuera. Abundancia. Salud. Prosperidad. Alegría. Felicidad. Bienestar. Amor. Paz. Todas esas cosas que querés que te vengan afuera. Hacé las que crezcan en vos. Ahora que vas a ser la semilla de la nueva humanidad. Todo eso tiene que crecer en vos. Y vos te moves con todo eso. Lo llevas contigo a todas partes. Y muchos no te van a entender. Y no importa. Son de la vieja humanidad. Mirá con ternura. Porque en esencia todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Ellos creen en algo distinto de lo que vos creés. Tan simple como eso. Es un pensamiento. Nada más. Gracias por estar ahí. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!